Estamos conectados con un artista que queremos mucho, sentimos como parte de la familia Radio Disney en toda Latinoamérica, siempre nos contagia con su ritmo, nos ha cantado baladas, nos ha hecho bailar, nos dijo, este ritmo se baila así, nos regaló una guajira, hasta nos enseñó a bailar en tiempo de vals y ahora, después de tantos ritmos, ahora lo encontramos como bailando bachata. Bienvenido, Chayán. Muchas gracias, vamos a bailar, esta vez vamos a bailar bachata, que amable eres, de verdad, sabes que te quiero mucho y la gente de Radio Disney siempre con tanto cariño, sabes que los quiero mucho cada vez que he hecho entrevistas con ustedes, cuando los he visitado en el estudio, ahora estamos con esta, bueno, no es modalidad, pero de alguna manera con la pandemia es una modalidad, a veces por todo lo que es la plataforma, pero estoy muy feliz, estoy muy feliz de verte, siempre agradecido con el apoyo que le han dado a mi música, y como sabes, ahora es bachata lo que estamos bailando, hemos bailado Salomé, Provoca, Torero, Guajira, también, todo, todo, y vos sabés que lo primero que pensaba cuando escuchaba la canción, cuando veía el lindísimo video que hiciste, no pude evitar pensarte en un escenario, bailando, bailando, y que ese es el lugar donde la gente te quiere, te adora y le gusta verte, ¿no? No, es muy bonito, aparte también la energía que hay cuando hay un show, tú sabes que es como siempre digo, es la comunicación directa con el público, eso es en vivo, esa energía que es un ping-pong, porque es una energía que vamos compartiendo del público al escenario, del escenario al público, y como siempre también te he comentado, tú sabes que mi show es cuando yo veo a la gente, yo no sé cuál es el show de la gente, pero el mío, es lo que yo veo desde el escenario, y tú ves esas manos moviéndose, o qué sé yo, brincando, o cantando la canción, y siempre ha sido muy emocionante, ya pronto, ya pronto, ya pronto, que se salgamos con el disco, que tú sabes que luego vienen como las ruedas, empiezan a hacer los preparativos de la gira, y que estemos en gira, estoy de verdad que loco por compartir con ustedes nuevamente allá en el escenario. Qué lindo, qué lindo, y además la cantidad de historias que has acumulado, yo me imagino, y he visto, he sido testigo de las cosas que han pasado en alguno de tus shows, o sea, desde propuestas de matrimonio, hasta ver la gente abrazada, y lo que logra la música, y las canciones, es para contar la historia, ¿no? Es para ser una linda. Y he visto muchas cosas más desde el escenario, ¿eh? Por eso me imagino. Me han tirado flores y otras cosas más íntimas. Pero me imagino, o sea, flores, lo mínimo. Mira, ha sido siempre una coquetería, siempre ha sido una sonrisa y coquetería, y buena vida, buena energía, y cantando las canciones de tantos años, porque, digo tantos años, no es que uno se sienta viejo, nada por el estilo, pero al haber empezado a los 10 años, y llevar 44 años ya haciendo discos, giras, películas, telenovelas, comerciales, poniendo la voz para figuras de cartoon. Ha sido siempre que hago algo, siempre que hago algo, yo hago con el mismo entusiasmo. Ahora estoy, mira, con Bailando Bachata, acá la portada, un poco 70 y 80, la fotografía, todo lo que quisimos hacer con el video también. Cosas nuevas, siempre uno trata de estar creando y se une a personas que tienen tanto talento que te ayudan a esa creación. Me acuerdo cuando hice el video allá, también en el sur, en Buenos Aires, en el aeropuerto, también en el medio de la ciudad, con la motora parando el tráfico. Yo no sé si me odiaron, pero yo me lo disfruté muchísimo. Cuando le pusiste tu voz también a un príncipe de Disney, porque no hay que olvidar eso, también el lindo recuerdo. A ese me refería, de Rapunzel y Flynn Rider. Sí, sí, enredados, enredados. Los videos que hemos hecho, inclusive también en Argentina que hicimos la telenovela con actores maravillosos. Pero siempre lo menciono porque es bonito recordar lo que se ha vivido, que es lo que te lleva a lo que es el día de hoy. Ahora, claro, te puedo hablar de la cantidad de artistas, porque son artistas los que te acompañan en el disco, compositores, productores, arreglistas, la gente de la compañía, siempre con esa unión conmigo y esa complicidad, ese apoyo de querer que te vaya bien. Y te lo digo de corazón, no lo digo por alabar absolutamente a nadie. Eso es lo que yo siento. Sí, 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 sí. Ha sido maravilloso. Y siempre ha sido muy cuidadoso y muy de pensar con quién reunirte, cómo rodearte, y has logrado eso en cada canción. Y yo pensaba, digo, hoy, después de una carrera de mucho vértigo, de mucho show, de mucho lanzamiento, hoy, un poco, lo decías antes de empezar la entrevista, me decías, tal vez es el disco más largo que me ha llevado más tiempo, pero da que pensar que eso tiene una razón, y que es que hoy te permitís disfrutar y no hay presiones, o me equivoco. No, tienes toda la razón del mundo. Lo que pasa es que yo no quiero faltarle respeto a nadie. Fíjate lo que te estoy comentando. O sea, es como tantas bendiciones a través de la música, tantas cosas maravillosas que uno ha recibido con la música. Cuando una persona te agarra en el aeropuerto y te da un beso, o te pide un autógrafo, o te dice disfruté de esta canción contigo, o te dice, alguna vez te dice, papá, hacía mucho tiempo que no te oía. En el sentido de broma, ¿no? Como te dicen, eso es hermoso. No solamente te hablo del show, que es estar en la tarima y lo disfrutas, sino que disfrutas todo el camino. Disfrutas en los mismos hoteles cuando, por lo general, uno se va por el lado de la cocina, no, entra por la cocina y toda la gente ahí saludándote con esa mirada de cariño, ¿no? De apoyo, porque has estado en la sala de los hogares a través de tus proyectos y de tus propuestas. Has estado en la sala de familia y me acuerdo de muchas ciudades. No te puedo mencionar a todas las ciudades que he ido en mi vida, pero sí te puedo decir que me las has disfrutado todas. He disfrutado de sus acentos al hablar, de su gastronomía, de su música tradicional. Todo eso te lo dijeron y lo aprecio. Y ahora que dijiste la palabra cocina y me diste pie para algo que se ve en el video de Bailando Bachata, que ahí estás en una cocina con la protagonista del video, pero además es una faceta que hemos descubierto en este último tiempo, tu gusto por la cocina, por cocinar, por entrar en la cocina, ¿o me equivoco? No, siempre la cocina me ha acompañado cuando chiquito, que yo viajaba, 14, 15, 16 años, que ya estaba como solista, que estaba en Los Ángeles grabando un disco, estaba solo en un apartamento. Así que unos huevos fritos te los puedo hacer con los ojos cerrados. Pero se me hace que tenés varios platos, varios platillos ahí para hacer. A nivel otras cosas, el asado, que me enseñaron allá a hacer un asado al quebracho, nosotros le llamamos el barbecue, ¿no? Hacemos el barbecue y entonces, esto también te lo puedo hacer, que en la pandemia salió una que otra foto haciendo carne. Lo sé. Pero, pero, sí, 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 sí. En la cocina se hace picosita, sobre todo el cereal con leche. De cocinero y de bartender, de las dos cosas, ¿eh? Hemos descubierto de tus facetas, ¿sabes? Estamos en la pandemia, la pandemia. La pandemia, la pandemia, y no sé, y me encantó. Y una de las cosas que me gustó mucho es que además tuviste una aceptación inmediata cuando abriste la cuenta de TikTok. En nada, en pocos días ya tenías más de dos millones. O sea, la gente que quiere verte, la gente que quiere ver contenido. ¿Cómo fue, digamos, introducirte en este mundo de las redes sociales y digital? Sobre todo en el caso concreto, por ejemplo, de TikTok, que es lo que nombraba ahora, ¿no? Sí, de alguna manera, tú sabes que la carrera mía, siempre corriendo, 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 y fueron cambiando las etapas, y fueron, vinieron las plataformas, y vino todas estas cosas, porque ha sido una evolución muy rápida. Entonces, el Instagram, el TikTok, todo lo que ha pasado, pues más o menos te vas metiendo para llevar la información de tu carrera, para llevar algo simpático de lo personal, que antes no se veía eso. Tú lo podías, o sea, de alguna manera, solamente los más cercanos a ti sabían cómo verdaderamente tú eres como persona. Y esto te ha dado, de alguna manera, te humaniza. O sea, cuando ves que tiras la uva, o sea, que eres igual que todo el mundo. O sea, todos somos iguales, pero tenemos distintas profesiones. Y luego, lo dedicado que sea. Pero lo del TikTok ha sido fantástico, ha sido muy simpático, ¿no? Hacerlo. Y algo que no puedo dejar de mencionar, y que creo que siempre trato de recordarlo, y sobre todo, en tu caso, es el apoyo del fandom en cada país, que te sigue dando un apoyo. A nosotros, cada vez que decimos algo tuyo, ponemos una canción tuya al aire, hay respuesta. De los clubes de Argentina, fans de Chile, de Ecuador, de toda América, digamos, hay un fandom súper activo, muy fiel, ¿no? Y lo notas eso, me imagino, en el día de hoy. No, es increíble, mira. Lo que acabas de mencionar es impresionante, porque ha sido de verlas crecer durante tantos años, y hay una, es como, no sé, una fraternidad, una hermandad, una conexión, y le vemos con otros, de España, de Argentina, de Chile, desde México, Centroamérica también, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Honduras, El Salvador, Nicaragua, por todos lados que voy, siempre aparecen, inclusive como una franquicia, un mismo club, que se llama de la misma manera para el distinto país. Y yo sé que llaman a la radio. En Chile hace también unas obras sociales, y en muchos países de Latinoamérica, que la Panamá se hace unas obras sociales maravillosas para la Cruz Roja, Fundaciones de Cáncer, o sea, tantas cosas bonitas, que uno se siente feliz, honrado, y no sé, como, te sientes como que poder ayudar, y uno a veces te hace más feliz, ¿no?, que a que te ayuden. Claro, sí, totalmente. Y lo que logra la música es, y todo a partir de canciones, y de la música, de ese contacto, y eso es lo mágico, ¿no?, totalmente. Totalmente, totalmente. Lo que sí, necesitamos saber un poco más del disco, o sea, de lo que se viene, de lo que falta, porque esto es lo que todo el mundo te quiere preguntar, verte en vivo, y si vas a seguir con singles, si ya hay algo más concreto de disco, o esperamos. No, ya hay algo más concreto del disco, te puedo decir por etapas, aquí estás bailando Bachaf, Bailando Bachaf es lo primero, yo había coqueteado con una bachata, que era Bailando Dos Corazones, de Estefano, que trabajamos, y trabajamos algo bonito, en el mismo estudio que estoy trabajando ahora, que antes era de Estefano, ahora es, bueno, de una compañía, de Sony, y hay una energía bonita, porque son recuerdos de donde grabé Torero, de donde grabé Dejaría Todo, y tú te vas, o sea, eso es como, yo creo que es algo mental, pero que a mí no funciona, y fue natural, ahí grabamos Bailando Bachata, las de Como Tú y Yo, Te Amo y Punto, que es la canción romántica, me encanta Te Amo y Punto, muy sencilla, muy puntual, pero sí se trabajó el disco, y terminamos el disco con algo que me gusta mucho, porque escogimos nueve temas, que fue los mismos temas que escogimos para el disco de Tiempo de Bach, a pesar de que hoy en día sale canción por canción, o salen de a tres canciones, o de a cinco canciones, porque es lo que es, lo que se vive hoy, nunca quieres dejar de hacer lo que es el disco como tal, el acetato, el disco, como el cerrar la camión, y ya terminamos los nueve temas, todavía está en producción alguno de ellos, luego se va a masterizar, se están tomando las fotografías de la carátula del disco, y ya estamos viendo que, para después de verano más o menos, poniéndonos de acuerdo todos, es que sacamos lo que es el disco, así que, ya tenemos título y todo, no te lo voy a preguntar si no lo querés decir, pero ¿hay título ya? Título, título hay ideas, ah, ok, pero no hay nada concreto, yo quiero decir algo ahora, que después vayamos a cambiar, si te digo que el disco ya se cerró, ahora estamos en el proceso de, de masterizar, etcétera, finalizarlo, la canción que vamos a sacar ahora, que me tiene muy ilusionado, es Bailando Bachata, el video también lo grabamos, está muy simpático, el tema de lo del video, y, y eso, eso es por ahora, ¿sabes qué? después que se saca el disco, empiezan algunas promociones, y empieza, como digo yo, a las ruedas. Bueno, y, y esperamos en muchos países verte, en vivo, en directo, disfrutarte, dijiste en el principio de la entrevista, no sé qué, si estoy grande, mira, yo te quiero decir, viéndote bailar, yo siento que yo ya a los 14, era muy grande, porque no me, y nos pasa la mayoría, viéndote bailar, porque veo que no has dejado de entrenar, de bailar, así que, felicitaciones por eso, y felicitaciones, a Isadora, que, es un diamante, escuché esa canción, y vi el video, y, y ahí, creo que, un diamante, en potencia, este, que se, se viene con todo, eh, me, me ilusiona mucho, qué gran voz que tiene, qué bonita, qué bonita palabra, tú sabes que me da, me gusta ese video que hizo, porque, una persona como tú, que está en la música, de tantos años, eh, tienes el ojo, tienes la experiencia, tienes la buena voluntad, y buena vibra, entonces, este, que me lo digan, me, me alegra mucho, con tus palabras, sí, está dedicada completamente, sabe que se graduó de música, es a lo que se ha dedicado, toda la vida, está componiendo, se graduó de composición, tiene una voz, eh, muy particular, muy de ella, muy identificable, así que, bueno, después cuando me veas, te la presento, y ya, que venga conmigo, de gira, por favor, sí, que va a tener que venir de gira, sí, sí, porque es un placer, y creo que la gente tiene que, que descubrir un poco más de ella todavía, este, y, y creo que le espero un gran futuro, y estudiosa, salió muy estudiosa, eh, muy bien, eh, yo me nutro de ella, ajá, y ella, debe haber aprendido mucho también, de tu disciplina, de tu trabajo, de tu constancia, y bueno, eso, y eso no es poca cosa, así que, es mutua la cosa, como siempre, un placer conversar, dejaremos temas, este, y comidas, para la visita, que nos hagas pronto, ojalá, así que, lo mejor, bailando bachata, a disfrutar de esta canción, de este video, y a prepararnos para ese disco que se viene, que sabemos que la va a romper. Gracias, amigo, te mando un abrazo fuerte, me encantó hablar contigo, cuídate, saludos allá.